Me preguntan por ella y yo no lo digo yo Es todo lo que tengo que siempre la quiero y me quedo por ella A quien es que no la digo, por ella, por ella Te digo siempre, no hay que llegar a mi corazón Si tú me tienes como alguien que confiar se va Si tú me encuentro a gritar Merecías un amor que te quisiera y te subiera mal Ven, me gustó por ahí Caminaba de solas y subrayendo Hay luces muy felices Si me deseo mejor Quiero nunca arrepentir que tu alegría a mí me causa calmo No te daño, yo te voy a disfrutar Todas cosas solo quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de cómo eres tú? Yo no puedo hacer todo el mundo En la tarde me agarré a tu cuerpo ¿A quién estás? Yo no tengo que ser el punto de sentir En aquellos besos En la tarde encontramos huevos En otro cuerpo Y lo único que en fuero En el único que en fuero En los unos Y en la tarde encontramos huevos En el único que en el mundo Y yo no tengo Y yo no es Que igualite engañó Lo de mis pies ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!